Me seduces con tu mirada, me provocas, me pones loco Cuando pasas todos te miran, yo te sueño noche y día Me sonríes, me pones nervioso, con tu forma de caminar Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar Me sonríes, me pones nervioso, con tu forma de caminar Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar Y más, y más, y más Muchachita, tienes los ojos color café Me enloqueces, para conquistarte que debo hacer Muchachita, tienes los ojos color café Me enloqueces, quiero besarte y poderte amar Me seduces con tu mirada, me provocas, me pones loco Cuando pasas todos te miran, yo te sueño noche y día Me sonríes, me pones nervioso, con tu forma de caminar Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar Me sonríes, me pones nervioso, con tu forma de caminar Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar Muchachita, tienes los ojos color café Me enloqueces, me enloqueces, para conquistarte que debo hacer Muchachita, tienes los ojos color café Me enloqueces, quiero besarte y poderte amar Y poderte besar